Ícaro Limitada es una empresa con más de 50 años de trayectoria pionera en el rubro de envases y bolsas de papel. Contamos con un gran prestigio gracias a la atención y calidad de nuestros productos. Tenemos un departamento de diseño para así poder asesorar en forma personalizada a todos nuestros clientes. Ícaro cuenta con un personal altamente especializado y con gran experiencia en la fabricación de envases, lo que nos convierte en una empresa sólida y líder dentro del mercado. ¡Gracias!